Daño, te lo haces tú Piénsalo bien, mujeres hay de a cien En el mundo pa' escoger como la miel Piensas que me duele dejarte Pero tú, solo tú, tú te abandonaste Diciéndome adiós, como odias mi voz Me dijiste, pero todo para mí no es un chiste Te alejaste, te marchaste Ni respeto, frente a frente, por teléfono acabaste La relación, hablas a mi voz Imagíname, dejas una canción De amor, pa' recordar Pero la que habla no nos deja de llorar Dime si es tú o mí, mío tú, si te vas El daño te lo haces tú, tú, tú The one that's hurting is you El daño te lo haces tú Para hacerme la maldad me dices que te vas Que me deja atrás, pero corres luego llegas para atrás Dime quién tan en mal, a mí me da por igual Cuando una va a la otra viene San Pedro, jugadero, callejero Pero la muchacha no me entiende Soy como soy, cual quiero Con cual ahorita me voy Sentimientos si los tengo, pero los entierro Como debajo del suelo, donde no se puedan ver Si te vas, el daño te lo haces tú, mujer The one that's hurting is you El daño te lo haces tú Ya con el tiempo te alejaste que por mi culpa marchaste Pero de esto estoy seguro, nena bella es vuelto tuyo The one that's hurting is you The one that's hurting is you The one that's hurting, baby The one that's hurting is you Solo tú, mi nena, te vas con el corazón lastimado The one that's hurting, the one that's hurting is you The one that's hurting is you The one that's hurting, baby